Vamos con el resumen de la jornada en la Liga de Campeones que está llegando a su fin en su primera fase Comenzamos nuestro camino con el conjunto del Atlético de Madrid que aseguró su clasificación en el primer lugar del Grupo A con 12 puntos En esta semana los pupilos del Cholo Simeone se impusieron 2 por 0 ante el Mónaco con goles de Coque y Antonio Griezmann El Wanda Metropolitano fue escenario donde los colchoneros celebraron su pase a octavos de final Por otro lado Borussia Dortmund a pesar de su empate en casa 0 a 0 frente a Brujas También adquirió sus boletos a la siguiente fase de la UEFA Champions League Los de Lucien Favre sumaron 10 unidades y se sacaron la espina de la temporada pasada cuando tuvieron que conformarse con el tercer puesto y competir en la Europa League En aquella ocasión Tottenham y Real Madrid hicieron diferencia en su cuadrilla En el Grupo B Barcelona una vez más pasó como primero al ganarle 2 a 1 en condición de visita al PSV Eindhoven Leo Messi al 61 y Gerard Piqué a los 70 pusieron las pepas para los blauranas Y Luc de Jong al 82 descontó para los holandeses que están cerrando una pésima campaña En otros resultados por el mismo grupo Tottenham derrotó 1 a 0 al Inter en Wembley y lo igualó en la tabla con 7 puntos El danés Christian Eriksen fue el héroe de la jornada para los de Pochettino Y la última será definitoria para ver quién acompaña a los de Valverde a los octavos de final Mientras que los del Inter a pesar de caer en su última fecha tienen otra nueva oportunidad de adquirir sus boletos cuando definan en casa ante el PSV En el Grupo C todavía no hay nada definido ya que solo hay 3 puntos de diferencia entre el primero y el tercero La jornada tuvo la victoria del Napoli 3 por 1 ante la Estrella Roja de Begrado La escuadra italiana comanda la tabla con 9 unidades pero todavía no está clasificado ya que el PSG y el Liverpool lo siguen con 8 y 6 puntos respectivamente Justamente ambos se enfrentaron esta fecha en el Parque de los Príncipes y la victoria se la llevó los de Tomás Tuchel Juan Bernat a los 13 y Neymar a los 37 marcaron para los parisinos Mientras que James Milner de penal descontó para los de Jurgen Klopp Que están obligados a ganar al Napoli en la última jornada para acceder a los octavos de final Te dejo la tabla de posiciones para que se den una idea de cómo puede terminar este grupo Estrella Roja que es última tiene opción de acceder al Europa League En el grupo D, Porto con 13 y Schalke 04 con 8 se clasificaron a la siguiente etapa Dejando eliminados al Galatasaray y a los comotives de nuestro compatriota Jefferson Papá El grupo E también vive una historia parecida ya que el Bayern Múnich y el Ajax se clasificaron con una amplia ventaja Solo el Benfica y el pobre AEC Atenas que no ha podido sumar puntos en 5 jornadas En el grupo F tenemos al Manchester City ya clasificado con 10 puntos Aunque todavía no segura el primer lugar ya que Lyon tiene 7 Este último le basta un empate en Ucrania ante el Shakhtar para también instalarse en octavos El grupo G tiene como líder y clasificado al Real Madrid Que por 22 abaves consecutivas pone su nombre en los octavos de final de la competición más prestigiosa del mundo A nivel de clubes Los de Santiago Scolari de una mala liga ponen todos sus condimentos en la Champions Ya que son los actuales monarcas En su último encuentro disputado el martes 27 Vencieron 2x0 en condición de visita a la Roma Que también accedió a los octavos Aquí te dejo la tabla Y para terminar el grupo H también está resuelto Juventus con 12 puntos y Manchester United con 10 Fueron superiores al Valencia y al humilde Young Boys Los de Turín al bando de CR7 y Dybala sueñan con el campeonato Que se les ha negado más de una vez en los últimos años Los hinchas tienen razón de ilusionarse con el equipazo que ha armado el técnico Massimiliano Alec La última jornada de la UEFA Champions League arranca el martes 11 con partidos atractivos Como por ejemplo el Barcelona vs Tottenham y el Liverpool vs Napoli Un día después para cerrar la fase y reencontrarnos el siguiente año El Ajax en Holanda será local ante el Bayern Múnich Vive toda la pasión del mejor fútbol del mundo Aquí en su programa En Línea Deportiva Recuerda que puedes ver todo nuestro contenido en nuestro canal de Youtube Búscanos como Fitmas Perú Y disfruta el deporte que más te apasiona en alta definición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!